yo ya estoy listo y yo a la requería qué hace bueno pues vamos a avisar cuando está grabando ya ya aquí tengo el muñequillo mío del avatar mío ven aquí por suerte vale el equipo rojo no es mío no venga qué cabrón es que soy no me choquéis más qué tramposos que son hasta los de mi equipo me chocan mi luz y al maletero he hecho un pedazo viva el segundo tío tú eres el de rojo no de azul el equipo azul soy no pero si tú llevas un coche rojo no lo llevo azul voy detrás de uno rojo te lo voy a adelantar todo de nada ahí tiene el puentecito lo acabo de adelantar joder mi muñeco a que a ti te sale un muñeco de tu avatar pero digo en primera persona yo estoy en primera persona no te lo pongo en primera persona ponte los que se te vean grandes tío no no es que me gusta mucho en primera persona me gusta ver mi avatar yo estoy detrás de uno rojo para adelantarlo tío adelantarlo ya está yo he visto ahora un azul y no lo he visto que el rojo el primero que llevo el segundo joder tío me he chocado ahí va šikari ahora si está recién es me aca de adelantar el coche que fácil eres tú he sido yo te he adelantado rekena te he lanzado pues te acabo de adelantar de nuevo VAMO 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 bedeutet VAMO VAMO que no me puedes ganar ostia 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 chocococococcocca es que no estoy acostumbrado a pistakcoma está v�로te sista Me mola mi coche Bueno, ya no Joder, que van dos del equipo rojo delante, tío Ya no le adelanto Yo estoy apuntito No, a mí ya no me adelanta Bueno, no creo Porque acabo de ganar Estoy viendo aquí un cochecito ¿Todo acabado ya? Sí Yo también Yo estoy mirando así, mío Sí, sí Bueno, pues ya hemos terminado ¿A qué va delante mía? Yo sí ¿Qué va así del equipo? Yo va delante tuya Hostia, yo para mí que iba de atrás Es que como no sale tu nombre ¿De qué sale? Pues no sé El logro desbloqueado, el profesional ¿Tienes por profesional? ¿Tienes por profesional? ¿Ete digo cómo va a ponerse en primera persona? ¿Dándole a la I, no? ¿Tienes por profesional? No, el revés Es que la en posición segundo Hostia, yo no me he fijado en la posición Da igual ¿Hola? Hola ¿Ale? Yo desbloqueé el logro ese de profesional Ah, yeah Yo soy nivel 7 ¿Y yo? ¿Nivel 1? Poco jugaste ¿Pero esto qué? ¿Una broma? Invasión Esta está guapa, Cipi Esta está guapa Vale Pero ¿por qué? Porque confío en ti, ¿eh? Yo del equipo rojo, ¿eh? Oh, mira qué cochazo me he cogido Ya verás El Ford Fiesta ¡Eh! Tío, no te copie de mi coche Tío, no te copie, copiota Ya verás Este cochecillo está guapo, ¿eh? Oye, tienes que coger los monstruos Los edificios que haya no los rompas Que te quitan puntos, ¿vale? Vale Pero Tú en esta no habrás jugado, ¿no? Si me choco contra alguno Puede Que así ha sido Sin querer Porque Yo qué sé Yo soy nuevo en esto, tío ¿Sabes? Pero que en esta es para chocarnos, ¿sabes? En esta podemos chocarnos Esto no es para chocarnos Esto que tenemos que chocarnos Hay que romper monstruos Allí te veo a lo lejos ¿Quién ganarán, bonejas? ¡Vosvenos! ¡Cerca otra oleada! ¡Vuevo jefazo de la taza! ¡Sigue llegando! Tienes que ir rompiendo los monstruitos Puedo por aquí Yo en esta ya me cargué No sé si fueron tres Lo edificio no lo rompa, ¿eh? Ya lo entiendo Ya lo entiendo Ya lo entiendo Lo edificio no lo rompa, Zipi Ya, ya Ya lo he visto, ya lo he visto Ya he probado uno Y eso no lo tengo que romper yo ¿Pas que no? ¡Montro! ¡Montro! Edificio Monstro, monstruo Edificio, edificio ¿Cuántos lleva, Zipi? ¡Oh, Dios! Me está chocando más No, vea Yo llevo ya 18 Arriba a la izquierda te sale 28 29 Ya, más que yo, ojo, ¿eh? Quedan medio minuto, ¿eh? Yo estoy aquí rompiendo ¡Dios, me he quedado bien callado! Vale, ya no ¡Dios, me he quedado bien callado! ¡Dios, me he quedado bien callado! ¡Dios, me he quedado bien callado! ¡Hemos ganado! ¡26 puntos me he hecho! ¡Catorce puntos! Entonces no lleva más que yo Tú 14, yo 26 y otro 29 Queda el segundo No está mal Continúa Venga, vamos Este mapilla está guapo Logro desbloqueado Dirección dominada A mí no me han desbloqueado nada Posición segunda 700 fans No está mal Yo posición Y nivel 8 Posición Cuar Cuarto Estoy nivel 4 Poesita subido Poesita subido No, soy nivel 3 Nivel 3 Yo nivel 8 ya Transporte Este no he jugado yo todavía Creo Creo Bien, no importa A ver Tío No sea copiota Eh, yo siempre me elijo este coche Cuando suba el gameplay lo vas a ver Tío No, no importa Vale, Rekena, ¿estamos preparados? Yo sí, yo ya le he dado a jugar Somos del equipo rojo Ahí te veo delantico mía Te voy a chocar ahora Vale, vale Sí, hay que ir por la bandera Ok Que no te choquen los altos No, no le he pasado Dipi, vete al punto Que creo que tú llevas la bandera ¿Este es el punto? Sí, al punto, corre Bien, apuntuado Otra bandera Vamos, vamos, vamos Yo estoy aquí marchando a uno del equipo azul Hostia Me cago en él, tío Me cago en él ¡Me cago en ti! ¡Es lo que se te raro! ¡Es lo que se te acerde! Todo lo que tiene, la bandera No, la tiene, eh, que le he chocado Mierda, tío Vale Yo no he apuntuado todavía Vete a la bandera, Zipi Vete al punto, al punto ¡Curri! ¡Vete, vete! ¡Todo no llego, tío! Yo no llego Ha apuntuado, ha apuntuado Yo me quedé en los puntos Ahora apuntúo yo, ahora apuntúo yo Mierda, tío Vale, tiene la bandera ¡Apullo! ¡Fo, tío! Viene el equipo rojo a robar la bandera Mierda, la gente ¡No! ¡Me ha quitado el azul! ¡Joder, tío! Me había chocado Llevo la bandera y me había chocado, tío ¡Se me ha chocado! ¡Ah, vale! ¡Es lo que se me ha apuntúo! ¡Es lo que se me ha apuntúo! ¡Es lo que se me ha apuntúo! ¡Me ha quedado una mierda! ¡Más o menos! ¡Otro hay que ir en la fiesta! Yo quiero otra de carreras, tío Es que no son de carreras Eso es una mierda Hay que dar segundo ¡Oh, posición final, segundo! Igual que yo Can Mose ¿Eso qué será? ¡Mónaco por nueve! ¿Qué vas? Si aquí solo puedes llevar coches ¿Cómo vas a tabarco? Bueno, pues... Vamos al lío Dejo decir Yo en verdad Está entretenido ¿Eh? Está cogiendo El mismo que yo ¡Tío! 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 No, porque te copias tanto, tío Si yo le he dado directamente a la A Yo no he elegido ni el coche ni nada Si yo lo tengo He elegido ya el coche de ayer Yo he dado la A Y se mete solo en el coche ese Creo que no Creo que no Que copio de ayer Claro A lo mejor te has copiado tú Que yo empecé a jugar ayer, ¿eh? Ya, pero por lo menos Vaya cochezo que me he cogido, tío Vale Somos Tres Oye, me he cogido un Mini Cooper Yo quería el Audi 4 Rally, tío ¡Mini Cooper! Eh, hay uno Por atrás, a mí Yo vi un segundo Hostia ¡Hostia! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Aaah! ¡Case de mierda! ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Toma el equipo azul? No, rojo Vale Sí Sí, vamos a ver el equipo rojo Pues yo estoy a puntito de adelantado del equipo azul Pues intenta adelantarlo porque yo voy aquí El primero y el jodido Vamos a adelantado que yo ¡No, no, no! ¡Me cago en todo! ¡Sí! Eh, se lo digo a uno de la carrera, ¿eh? ¡Me cago en todo! ¡Me vas a pagar a tu el cristal ahora, ¿eh? ¡Me lo rompes! A mí me han pegado un choquetazo ¡Me cago en todo! ¡Me cago en todo! Se me acaba de caer para golpe ¿Te estoy cogiendo, carrerón? ¿Tú en qué posición vas? ¡Quierda, tío! ¡Me voy a cagar! ¡No, tío! Es que ya me han dado un choquetazo, tío Yo, yo, yo me largo, tío Yo me largo ¿Ah? Tío, vaya mi mierda, tío Venga, sí, tío Coño, te hubieras que a mí me han roto el coche Lo que yo me estoy por por detrás ¡No, vaya mi mierda! Tío, no sé ni conducir, tío Sí Mi padre le dice ¿Quiérate tengo que poder el volante? Porque tengo unos volantes de la Play Trek Jondo Que a ver si va con la equipo ¿Sabes? Claro, a lo mejor va mejor por lo volante Dice mi padre que sí, que sí va Pero, es que no necesito Lo necesito, tío Es verdad, para los huevos de coche hay Es algo Un momento, ya está Maldita Tío, que me ha pillado uno Voy al segundo, pero puede ser que me quede el tercero, tío Es que me quede el coche que me lo corro Yo creo que soy el último, tío Tío, vaya mi mierda Mi coche no corre Adelantado, adelantado No, ya lo adelantado, ya lo adelantado Ya voy mejor, ya voy mejor Ya sé pelota Bien, hay que dar segundo Casi me adelanta Y yo cuál No sé, ahora te sale ahí la posición Yo cuál es la posición, cuál era Mira arriba a la derecha, donde pone Proton ¿Qué número te sale? El segundo, el segundo Y he quedado yo Pero eso es por el equipo Porque como uno de tu equipo Ha quedado el segundo Pues todo el equipo Se ha quedado el segundo No sé si lo ampliamos Yo te saco cinco niveles Tengo nivel 8 Pero solo jugué cuatro partidas, tío Tampoco jugué tanto Estas son las primeras de tu juego Estas son las primeras Yo no he pensado que había jugado antes Bueno, pero tú tienes más tiempo para jugar Porque yo con el invernadero Salgo a las cinco Tú sales a las dos del colegio El colegio Podrán jugar más Eso sí, claro Tengo más cara Claro, tío Vamos tú y yo solo para los tres ¿Qué dices? ¿Qué dices? Pues creo que hemos perdido, Zipi Pues sí Bueno, pero como has conseguido La bandera No, 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 no Dale la verdad Ya nada Pues hay que conseguir A ver Vamos tú y yo solo Y hay que conseguir la bandera ¿Crees que podremos? Yo creo que no ¿Qué haces, Zipi? Que se escucha un pitío raro Bueno, pues vamos tú y yo Contra ellos ¡Vaya mierda! ¿Tú sabes cuánto dinero tengo aquí? Mira, mira mi coche Te mostras Chocale a ellos Chocale a ellos Yo voy a por la bandera Chocale, chocale a todo ¡Vamos, vamos a echar en marcha! ¡Zipi! ¡Cuidado, cuidado! ¡Que te va uno! ¡Que te va uno! ¡Va! 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 ¡No! ¡Ay! Se me va el coche ¡Vale, vale! ¡Bien! ¡Bien! He puntuado, Zipi He puntuado Menos más que se han chocado a ellos He puntuado Vamos por la otra bandera ¡Tengo yo la bandera, Zipi! ¡Tengo yo la bandera! ¡Corre! ¡Corre! ¡Que no me quiten! ¡Mierda! Se ha quedado con la bandera ¡Me están chocando, tío! ¡Echo a la mierda, tío! ¡Mierda, tío! ¡No he podido! ¡Mierda, tío! ¡Me han chocado! ¡Mierda, tío! ¿Dónde está la bandera? ¡Vale! ¡Chocale, chocale, Zipi! ¡Chocale! ¡Que voy a poner la bandera! ¡Mierda! ¡Va uno del equipo azul! ¡Mierda! ¡Oh, tío! ¡Si le llevo a chocar! ¡Ya me desespero! ¡Tío! ¡Me hizo el Battlefield 4 o algo disperto, tío! ¡Mierda, tío! ¡Me he acabado en estar atentosado! ¡Tengo la bandera! ¡Eh! ¡Que me la han quitado! ¡Vale, vale! ¿Dónde está la bandera, Zipi? ¿Dónde están? ¡Que llevo la bandera! ¡Abajo, abajo, abajo! ¿Abajo cómo? ¡Idea! ¡Pero ya sabes! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Vale, vale, vale! ¡Que puntuamos otra vez! ¡Vale, vale, vale, vale! ¡Puntuado, puntuado, puntuado! ¡Bien, hemos ganado, Zipi, creo! ¡Muy bien, muy bien, muy bien! ¡Otra bandera, Zipi! ¡Chocala todo! ¡No, no, 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 no! ¡Lo llevo! ¡Mierda! ¡Lo he pasado, tío! ¡No! ¡No, no, 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 no! Zipi, lleva tú la bandera. ¡Lleva la bandera, Zipi, corre! ¡Corre! ¿Dónde? ¡Abajo, abajo otra vez! ¡Por ahí, por ahí! ¡Dónde va! ¡Que te choca! ¡Por ahí, por ahí, por ahí, por ahí! ¡Resto, resto, resto! ¡Sí, sí, sí! ¡Socorro, socorro! ¡Pocorro! ¡Toma! ¡Toma! ¡Has puntuado! ¡Bien! ¡Qué máquinas que estamos! ¡Cae! ¡Otra bandera, otra bandera, otra bandera! ¡Otra bandera! ¡No, choco! Zipi, sube para arriba por otra bandera. ¡Estoy subiendo! ¡Estoy subiendo! ¡Toma! ¡Hasemos un gran equipo, chavo! ¡Ah! ¡Estoy perdido! ¡No, no, no! ¡Ya tengo el coche roto, tío! ¡Tengo el coche roto! ¡Espérate, espérate, que puedo pillarlo! ¡Creo que puedo pillarlo! ¡No, mierda! ¡Qué mierda! ¡Mierda! ¡Qué pasa! ¡Vamos, otra bandera! ¡La última, Zipi! ¡Si la cojamos, ganamos! ¡Llevamos tres puntos! ¡Y ellos dos! ¡La tiene aquí uno del equipo azul! ¡Voy detrás y todo! ¡Bien! ¡Tuya, Zipi, tuya! ¡Me estoy huyendo! ¡Huye! ¡Otra vez abajo, Zipi! ¡Bájate abajo! ¡Bájate abajo, Zipi! ¡Bájate abajo! ¡No! ¡Uf! ¡Zipi, Zipi! ¡Que están detrás tuya todo! ¿Dónde está la bandera, tío? ¡He muerto, tío! ¡He muerto! ¡Corre! ¡Corre! ¡Mierda, mierda! ¡Tío, ahí encima de la bandera! ¡La bandera! ¡Me la falta a mí, ahí! ¡Tío, joven! ¡Bájate abajo! ¡Cójala, Zipi! ¡Cójala! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Corre, corre, marca! ¡Puntúa! ¡Bien! ¡Hemos ganado, Zipi! ¡Hemos ganado! Yo he puntuado dos veces y creo que tú otras dos. ¡Sí, míralo! ¡Dos y dos! ¡Toma! ¡Hemos ganado, Zipi! ¡Le hemos ganado a tres! Tu y yo solo. ¡Qué máquinas que somos! ¡Qué nervioso me he puesto ahí! ¿Igual que yo? ¡Dios, menos más! ¡Hé chido! ¡Tantantantan! ¡Me he chocado, ¿no? ¡Eh, eh! ¡Y luego! ¡Eh, eh, eh! ¡Me he ido por... ¡Eh! ¡El otro! ¡Me iba a chocar! ¡Iba así! ¡Iba a otro lado! ¿Sabes? y yo lo pongo a la banderita aficionado, 2000 rep soy un aficionado bueno, no está mal diseño desbloqueado anda el score 13, tío que feliz le hemos ganado a 3 vaya, pero es que ahora es una carrera ten cuidado no 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 y vamos tú y yo contra los 3 así que vamos a ver y uno tiene nivel 20 no, no, no que estaba en el otro y no, no, gano ya, pero tiene nivel 20 es potente bueno, a ver me cojo este y este hay 4 rally vale, ya he vuelto oh, que somos 3 oh, 3 y 3 bien, bien, bien vamos en el equipo rojo no, somos 4 4 y 3 bien, bien ganamos como nos ganamos o matamos a todos tíos los matos los matos como no ganan el motivo es que los matos bueno, sí, tipo, vamos al lío vaya mierda de coche es un coche chiquitito, pero dice mi poder es que ocurre mucho pues no sé yo me lees uno aquí azul está guapo no, yo rojo yo rojo en tren ah, está cojo el Mini Cooper en tren 3 3 eh J B está cojo el Mini Cooper ese coche lo tenía yo antes Mini Cooper si, a mí no me ha gustado a mí me ha gustado vale, salgo el primero no, hay uno que va adelante el equipo azul como corro no, no, no 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 ahí lo he sacado Zipi, corre va el primero no mierda ese cocheo era una mierda vale, te acabas de chocar te acabas de chocar la casa, ¿no? si vale, vale igual acá te lo mismo yo voy a la mierda si yo de coche ¿qué aquí, cabrón? no, no, no nada me lo voy a elegir, tío y aquí me adelanta a mover mucho aquí ¿qué hay? bueno, bueno oye, que hay agua ten cuidado esto queda el agua vale, 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 vale voy bien, voy bien voy bien puede que da mucha vuelta adelante me ha tenido la bajula vale, uno fuera pobre, tío la mierda de coche anda, adelanta el auto, tío adelanta el auto sí, pero tú intenta llegar pronto que si no aunque yo llegue el primero si tú llegas el último no nos quedamos los últimos ¿sabes? así que intenta correr lo mejor que pueda ya soy el último de ti da igual pero pero me refiero que tienes que acabar por lo menos la carrera corre joder, tío lo he perdido el mapa el pelo oye, nosotros casamos azul o rojo nosotros lo recojo a mierda, mierda he chocado oye, después de esta nos vamos a jetear vale te lo iba a decir pero no sé yo voy a sin jugar a GTA joder, lo que han hablado es cuando pasó por el agua tío cuando voy a pasar por el agua eso está guapo joder, que a mí se me ha dado siempre siempre se me ha dado mal conducir imposible hombre, se me ha dado mal a mí lo juego de coche puf muchísimo yo he volado adelante, adelante, adelante adelante, adelante adelante, adelante adelante, adelante 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 uno del equipo por acabo de acabar la carrera tío vamos en cabeza vale, estoy yendo estoy yendo no vamos los primeros Zipi, vamos los primeros sigue como va sigue como va Zipi no te pongas nervioso vale, vale que el otro se ha chocado el otro se ha chocado no te preocupes que el otro se ha chocado vale tú relajado que el otro se ha chocado ya vamos los primeros así que despacito por mi GPS venga sí, sí pero despacito por mi GPS despacito venga ten cuidado con la curva siguiente ten cuidado con esa curva vale el otro ya ni se ve en el mapa del choquetazo que se ha chocado otra vez aguita bueno en verdad en verdad iba detrás tuya pero ahora sí para no ponerte ya lo sabía tío ya lo sabía bueno pues hemos quedado los primeros no está mal no 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 hasta mal bueno está bien 10 puntos y ellos 8 ellos van 2 y nosotros 4 ay sí bueno pues voy a sacar el disco que tengo caer del Dragon Ball anoche anoche me tocó comerme una guindilla tío ¿por? porque hice una apuesta con mi hermana porque a ver quiero grabar un gameplay con el tú sabes cuál es el Dragon Ball el juego este de Goku de pelea ya, 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 ya bueno pues bueno pues mira pues ella se elegía cinco personajes y yo solo dos y la primera vez le gané reiniciamos y la siguiente vez ella me ganó porque claro ella tenía cinco y ya había cogido manejo pues me obligó a comerme una guindilla tío y me la tuve que comer entera, entera, entera venga venga yo me de largo de esta partida sí yo me tengo que sacar el disco y demás venga pues listo voy a ponerlo listo listo